hay que un amigo de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno como ya vieron en el título del vídeo este hoy vamos a ver qué podemos hacer cuando no tenemos cera para ponerle al carrizo es bastante complicado saber qué podemos hacer o qué podemos ponerle en vez de ser a los carrizos que se me viene esta idea no sé si no sé si a otros ya lo sepan o no sé pues eso no lo sé pero pues se me ocurrió que podemos hacer si en alguna ocasión este no contamos con cera de abeja para ponerla a nuestros carrizos como muchos de ustedes ya saben que los carrizos pues normalmente un carrizos lleva cera así como esta pero pues hoy vamos a saber que podemos hacer cuando no se cuenta con cera negra como se puede solucionar ese problema y pues bueno vamos a ver qué se puede hacer este cuando no contamos con cera para el carrizo si quieres ver si te interesa ver este vídeo si te interesa saber qué podemos hacer quédate quédate a ver todo el resto del vídeo y pues acompáñame a verlo y pues bueno amigos este aquí tenemos este carrizo es un carrizo doble de seis agujeros este la verdad no cuenta con los requisitos para hacer un buen carrizo pero pues con este vamos a practicar en lo que les dije anteriormente que podemos hacer cuando no contamos con cera pues es muy fácil bueno lo que se me ocurrió es muy fácil es que solamente necesitas tener un pedazo de carrizo así como este un carrizo así como este que ya no te sirva que esté quebrado y pues ya no puede servir para hacer un carrizo normal de seis dedos o de dos dedos o de perdón de siete hoyitos o de tres o de tres hoyitos ya no te sirve pero pues te puede servir para poder hacer sonar tu carrizo de qué forma se preguntarán ustedes ahorita les voy a explicar la forma es muy fácil solamente tenemos que cortar un carrizo con un rato pute solamente tenemos que cortar un pedazo de carrizo calculando que sea la distancia de aquí que sea de esta distancia a cada kilo de arriba que sea la distancia de acá y que llegue más o menos a mitad del cuadrito de este lo vamos a cortar acá así aquí a la mitad así así de esta manera y pues aquí también así calculando la medida que sea pues este entre este carrizo ya lo corte es más o menos así es un más o menos como se dice acá no es exactamente la medida y pues de esta manera ya se imaginarán ustedes cómo va a funcionar nada más tenemos que meter en el agujero este donde se le mete la cera pero en vez de cera le vamos a poner un pedazo de carrizo así como este y ustedes se preguntarán cómo se afina la afinada pues es muy fácil como se puede meter y se puede sacar pues solamente vas a meter y sacarlo exactamente como les dije tratando de que cada vez vaya asemejándose un poco el sonido claro no va a ser exactamente como la de cera pero pues de un apuro te puede sacar o para practicar también te puede servir vamos a ver cómo suena no sé nada pero ahora vamos a afinarlo vamos a seguir acomodando ahora sí ah pues esto no crean que lo estoy tocando con otro carrizo es con el mismo aquí como podrán ver quedó de esta manera sí sé que se me da un poco ridículo la forma en que lo van a ver otras personas o incluso en la forma que tú lo vas a ver pero pues como les digo te saca de un apuro este para practicar ya se puede servir a mí a mi parecer pues se escucha bonito así con este y pues ahorita lo hice con este carrizo vamos a intentar hacerlo con uno con uno de dos de tres hoyitos perdón vamos a tratar de hacerlo vamos a ver cómo queda esperemos que quede bien y pues acompáñame verlo a seguir viendo este vídeo perdón y pues bueno amigos desde aquí tenemos este el otro carrizo me adelanté un poco en buscarle el pedazo y más o menos buscarle el sonido porque si la verdad cuesta un poco aquí está como podrán ver este pues vamos a ver cómo suena quiero enseñarle miren la verdad quiere bien este checado el tamaño y la inclinación perfecta para poder afinarlo bien ay perdón ahora ya se movió ya se movió un poco pero pues de un apuro le saca como les digo hay que buscarlo bien pues nada se pierde es una idea de cómo pueden ustedes tocar el carrizo sin tener cera y pues bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo espero que te haya gustado este ya saben ustedes la forma que pueden sustituir a la cera no sé si ya lo sabían ustedes pero se me ocurrió hacer un vídeo de esto y pues si te gustó este vídeo deja tu like, comenta y sin nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo bye